Estamos aquí el día de hoy porque nos hemos encontrado con dos inquietudes muy particulares. Primero, como ustedes lo saben, el tema de salud. Estamos viviendo una crisis en materia de salud, no solamente derivada de la pandemia de COVID-19, sino del desmantelamiento de la infraestructura de salud pública que ha hecho el gobierno federal. Por supuesto, también hay que decirlo de la falta de atención que se ha tenido en materia de salud por parte de los gobiernos, en este caso de la Ciudad de México. Y por eso también hay que decirlo, estamos atendiendo las causas también a través de las escuelas. Se abrieron las escuelas hace algunos meses y los alcaldes le entramos sin facultades, sin presupuesto, porque las escuelas para nosotros no son un punto más en el mapa. Las escuelas para los alcaldes de oposición, de los alcaldes de la UNA, son realidades de niñas y niños. Y hoy en día estamos aquí con los senadores porque les vamos a solicitar que presenten dos iniciativas de ley. Dos iniciativas de ley que van a facultar a las alcaldías en dos temas fundamentales, salud y educación. Y déjenme hablar de la salud. En el tema de salud, lo que estamos planteando es un acto de subsidiariedad. No estamos pidiendo dinero, estamos pidiendo que nos dejen trabajar. Miren, hace unos días la UNA firmó un convenio con una asociación civil llamada FUCAM para atender mastografías, para atender estudios, para atender tratamiento de mujeres con cáncer. De esta enfermedad que a este gobierno no le importó, que para ellos son cifras, para nosotros son familias, para nosotros son realidades. Y les platicaba de esto que se hizo hace unos días por parte de la UNA, en donde estaremos pagando tratamientos, donde estaremos pagando estudios con recursos de las alcaldías sin un marco normativo claro. Nosotros queremos apuntar a que también las alcaldías, por eso es una iniciativa, la Ley General de Salud, que podamos adquirir, porque ya el presidente dijo que estábamos concluyendo la fase de emergencia. Por tanto, y el senador Osorio no me dejará mentir, que cuando concluye la etapa de emergencia sanitaria, prácticamente retoman los estados y los municipios facultades en materia de salud. Y nosotros lo que estamos diciendo, a dichos del presidente, es que si esto concluyó, nos permitan también adquirir vacunas. Si no quieren vacunar a los niños, nosotros lo queremos hacer. Y por eso hicimos el planteamiento de esta iniciativa. Estamos pidiendo que se nos amplíen facultades. Por otro lado, también queremos presentarle a nuestros y a nuestras senadoras la iniciativa para que en materia de educación podamos evitar los intermediarios para fortalecer la infraestructura educativa. Hoy en día, los alcaldes de la Ciudad de México, esa es una realidad, pintamos, desasolvamos, compramos mobiliario para las escuelas, prácticamente hacemos lo que el gobierno no quiere ni puede hacer. Y no quiere porque está empeñado en regalar dinero en lugar de cambiar realidades. La única manera para cortar desigualdades es que los servicios de salud y los servicios educativos sean parejos entre lo público y lo privado. Y hoy la gran tragedia de las escuelas, derivada precisamente también de la pandemia, se acentuó. Hoy las escuelas están en las peores condiciones. Están abandonadas porque se les hizo muy fácil desaparecer una instancia dedicada precisamente a la atención de la infraestructura educativa, que era el INIFER. Y nosotros lo que queremos es que ya no haya intermediarios, que directamente podamos atender la infraestructura de las escuelas y podamos recibir fondos directos, precisamente en el marco de esta discusión que se ha dado hace también unos días del Fondo Metropolitano y del Fondo de Capitalidad, que conoce muy bien el senador Miguel Ángel Mancera, es que precisamente nosotros podamos intervenir de esa manera. Podamos inclusive recibir en este sentido donativos directos para la infraestructura educativa. Porque lo que hacemos los alcaldes es prácticamente una maniobra en donde con pocos recursos, con pocas herramientas legales, tenemos que dar atención a lo que a nosotros sí nos importa. A nosotros sí nos importa que las escuelas estén en las mejores condiciones. Porque son niños y niñas de nuestras alcaldías las que viven las tragedias de no tener baños, de no tener agua. Esa es una realidad, de tener inclusive que comer sus alimentos en el suelo de muchas de las escuelas públicas de la Ciudad de México. Hoy por eso estamos aquí y por eso vamos a presentar a través de nuestros senadores que integran el bloque opositor y por supuesto que a través de los partidos del PRI, del PAN y del PRD, llevamos a la Ciudad de México a un triunfo el pasado 6 de junio. Por tanto yo les quiero agradecer a los medios de comunicación y por supuesto a mis compañeros y cederles también el uso de la palabra. Porque creo que hoy esta iniciativa lo que busca es ampliar facultades, es ser subsidiarios y ser sobre todo muy conscientes del momento que estamos viviendo en nuestro país, en nuestra ciudad y que lo único que queremos los alcaldes de la UNACDMX es ayudar a quienes viven en nuestras calles, en nuestras alcaldías. Pero también hay que decirlo, hay muchos vecinos de nuestra ciudad que van a las escuelas públicas de nuestras alcaldías o acuden a nuestros centros de salud. Lo justo es que puedan tener a una autoridad, en este caso a la alcaldía, con la posibilidad de ayudar en materia de salud y en materia de educación. Les quiero agradecer mucho la cobertura en este mes de vocería y por supuesto agradecerle mucho también a los senadores que estén aquí el día de hoy y que puedan presentar, defender, pero por supuesto también modificar en su momento dado esta iniciativa para que pueda ser una realidad a las alcaldías de las ciudadanas. Muchas gracias. 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 Gracias.